Llegó mi época favorita del año y te invito a decorar conmigo, sigue mirando No sé ustedes, pero a mí me fascina la navidad y la espero con ansia durante todo el año Por eso este año me animé a comprar mi primer árbol de navidad y a decorarlo junto a ustedes Por eso hoy les voy a estar enseñando a hacer unos adornitos de navidad para el árbol Súper sencillos y muy económicos porque vamos a necesitar muy poquitos materiales Y de seguro muchos de ellos los tienen en casa, les voy a contar qué necesitan Vamos a usar marcadores, preferiblemente de estos de tipo permanente También tengo estos que son metalizados que vienen muy bien para esta época Otra cosita que vamos a usar son tijeras y cositas redondas que tengamos en casa de varios tamaños Por ejemplo estoy utilizando estos sellitos que tienen estas superficies redondas con las que podamos hacer figuras Usaremos foami o creo que en algunos países le dicen goma eva Pero es básicamente esto y lo usaremos en colores navideños Pabilo o estambre y estamos preparados para comenzar El primero de los adornos que vamos a hacer es este hombrecito de nieve Súper sencillo, de verdad es supremamente sencillo de hacer Y lo que vamos a hacer es ubicar el foami blanco Y vamos a tomar dos formas redondas como esta Una más grande y una más pequeña La vamos a presionar sobre el foami de esta forma Para que nos quede como la silueta del hombre de nieve Seguidamente lo único que vamos a hacer es recortarla Siguiendo esa formita que nos dejaron nuestros circulitos perfectos Y así nos queda la silueta de un hombre de nieve Súper fácil Ahora vamos a hacer lo que es el sombrero Voy a estar recortando un rectángulo de foami negro Voy a estar haciendo estos recortecitos por los lados para las solapas Y por aquí arriba para la copa Viste que es súper fácil Si las solapas te quedan un poquito largas Lo que haces es recortarla por los lados y no pasa nada Y ya nuestro hombrecito de nieve tiene su sombrero listo Tomamos un poquito de la estambre o pabilo Hacemos un nudito y nos va a quedar algo como esto Y ya estamos listos para comenzar a decorar Para eso voy a utilizar marcadores y la pistola de silicona caliente Lo primero que voy a hacer es hacerle a la silueta del hombre de nieve Los bordes en negro A mí me gusta mucho cuando trabajo con foami Hacer siempre los bordes de las figuras Me parece que quedan como que con un mejor acabado Vamos a tomar la parte al revés Donde no están marcados los circulitos que hicimos Y comenzamos a hacer los bordes en negro Cuando termines te va a quedar más o menos así Y podemos pasar a lo que son los demás detalles Como por ejemplo la carita y la bufanda Para la bufanda lo que vamos a hacer es trazar una línea en el cuello Puedes elegir que sea quizás una bufanda verde o una bufanda roja En este caso yo hice de los dos tipos La vas a hacer más o menos de este grueso Y luego vas a hacer una especie de triangulito Con los bordes redondeados hacia abajo Que sería como el doblez de esa bufanda Luego vamos con el marcador negro Hacemos los bordes de la bufanda Y vamos a hacer los detallitos de la cara Simplemente dos circulitos para los ojos Y una sonrisita delgada Con la pistola de pega caliente Le ponemos su sombrerito Y nos falta solamente colocar el pavilo por detrás Para poder colocarlo en el árbol Aquí yo le estoy recortando un poquito el sombrero Para que no quede tan alto Le ponemos un puntico de silicona caliente Luego ponemos nuestro estambre por detrás Si quieres te puedes ayudar con un marcador o algo así Porque esto es caliente y podría quemarnos Pero esto es básicamente todo Y mira que fácil fue crear un hombrecito de nieve Puedes agregarle detalles si quieres Mientras tanto vamos a pasar al segundo diseño Que sería una cajita de regalo Que más típico de la navidad que los regalos Así que lo que vamos a utilizar Es foami del color que tú prefieras Yo como te dije voy a utilizar colores navideños Así que estoy cortando una especie de rectángulo rojo Le voy a hacer también los bordes en negro Como ya te dije Y con foami de otro color Voy a recortar unas tiritas Primero voy a enderezarlo Y luego voy a cortar unas tiritas Más o menos de este grosecito Como para que sean la cinta de regalo Luego voy a recortar otro rectángulo Para hacer el lazo Repasamos los bordes en negro También en las cinticas del regalo Y cuando estemos listos podemos comenzar a pegarlo Sobre el rectángulo rojo En este caso las voy a poner así cruzaditas Para que parezca un regalo envuelto Ahora para el lazo Lo que vamos a estar dibujando Es primero un círculo Y luego los dos lados de ese lazo Este lazo se parece mucho al estilo de lazos de Loquiti Me parece que es uno bastante fácil de trazar Cuando tenemos que dibujarlo Lo que hacemos después es simple Lo coloreamos Y trazamos también los bordes en negro Terminamos de decorar el lazo Lo pegamos con silicona caliente a nuestra cajita Ponemos también el pavilo detrás Recortamos los excesos Y listo Tenemos una cajita de regalo También puedes decorarla con marcadores metalizados O incluso pinturas de uñas La próxima figura es una botica navideña Y esa la vamos a dibujar directamente sobre el foami Siguiendo esta forma Es bastante fácil No requiere ser un dibujante y hacerlo perfecto Luego lo que hacemos es recortar el dibujo que hicimos Luego lo vamos a subrayar en negro Vamos a crearle los bordes en negro también Y por último lo que vamos a hacer es ponerle como que la solapa blanca que tiene Yo voy a tomar este pedacito que me quedó del hombre de nieve Lo voy a medir Y luego haciéndole los bordes negros ya estaríamos listos Tomamos otra vez el estambre Hacemos una tirita La ponemos en donde vamos a colocar la solapa para que no se vea Y encima se la ponemos y listo Terminamos nuestras botas navideñas El último modelo me parece el más divertido Y que es de la navidad sin Santa Claus o San Nicolás Nada Así que voy a tomar este molde redondo Para hacer una especie de forma de la cabeza En el foami blanco Y luego lo que vamos a hacer es esta forma parecida Muy parecida a un aguacate Si en sus países conocen el aguacate sabrán que esta forma se le parece mucho Luego lo que vamos a hacer es recortarlo Y por supuesto hacerle los bordecitos en negro Pero antes tenemos que dibujarle el bigote Recorta los bordes respetando el límite del bigote Y cuando termines te va a quedar algo parecido a esto Cuando ya lo tengas busca el foami de color carne Y vas a trazar la misma forma por detrás Y luego vas a aprovechar para recortarlo junto con la forma de la barba Los podemos pegar Y luego nos ponemos a hacer los bordecitos en toda la figura y el bigote Cuando termines los bordes haz unos punticos para los ojos y unos lentecitos Luego búscate un rectángulo de color rojo Haz una especie de montañita Trázale los bordes en negro Y luego puedes buscar una tirita de color blanco Trázale los bordes en negro también Y ya tendríamos prácticamente todo listo Recorta tu pedacito de estambre Hazle un nudito y ponlo en la cabeza de Santa No te preocupes que cuando tengamos el sombrero listo Lo vamos a tapar con el sombrerito navideño Se lo ponemos en la cabeza a Santa Y listo Nos quedó nuestra última figura lista Y ahora te pido que me acompañes Junto con todas mis figuritas de foami A decorar este arbolito navideño Y además de esos adornos que acabamos de crear juntos También le voy a estar poniendo a mi arbolito esta guirnalda roja de corazones Que saben que a mí me encantan los corazones También voy a estar utilizando cinta con motivos navideños Y por supuesto lo que más me gusta Luces de navidad En este caso voy a estar utilizando estas Que tienen 8 formas de encender diferentes Que aquí entre nos son las que más me gustan Estoy muy emocionada por comenzar y por ver el resultado final Así que voy a comenzar rápidamente por ponerle las luces de colores Voy a comenzar por las de colores Dándole vueltas básicamente al árbol Ahora le voy a estar poniendo las luces blancas Pero primero voy a tener que desenredarlas Porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo Nadie se salva en diciembre de tener que desenredar las luces Es inevitable Ahora que las tengo bien ordenadas Lo que voy a hacer es lo mismo que con las de colores Darle la vuelta al árbol con ellas Y tratar de meterla dentro de todas las ramas Ahora con la guirnalda roja de corazones Le voy a estar dando vuelticas Para decorar un poquito y darle un colorcito Antes de irnos con los adornos Y creo que se pueden dar cuenta De dónde está ubicada Porque dejó un toque bastante bonito Y hasta ahora creo que el arbolito se ve muy bien Incluso sin los adornitos puestos Ahora voy a estar tomando mis adornos de foami Junto a unos que hice a última hora Y voy a estar decorando el arbolito con ellos Creo que se ven bastante bonitos Y son súper fáciles de hacer Por último lo que voy a hacer es tomar la cinta navideña Recortar unos pedacitos Y luego sellar los bordes con un yesquero Y en las ramitas donde no hay nada Voy a estar haciendo simplemente nuditos Para hacer lacitos Esto le va a dar un toquecito final bastante bonito Y además hay miles de cintas con motivos navideños De los que puedes escoger Y mira qué bonito toque les da De verdad yo estoy muy contenta con el resultado Pero sobre todo muy complacida De haber podido decorar este Que fue mi primer arbolito de navidad Junto a todos ustedes que tanto apoyo Me han dado durante este año Y de verdad les invito a que sigan estas ideas Porque ya vieron que fueron supremamente fáciles de hacer Y además gastamos muy poquitico Y ustedes pueden hacerlas en familia Déjame un like si a ti te gusta tanto la navidad como a mí O cuéntame en los comentarios Qué es lo que más te gusta de esta época Yo te voy a estar dejando dos videos recomendados por aquí Y recuerda que puedes suscribirte al canal Allí en el circulito donde está mi foto Con un clic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!